Muy buenas tardes, bienvenidos a este presente contacto en directo. En la sede principal del Cuerpo de Bomberos de Caracas son reinaugurados espacios que fueron rehabilitados por el Ejecutivo Nacional. Marisabel Dunn se encuentra en el lugar y nos trae mayores detalles. Adelante Marisabel. Saludos Rodicelis, así es. Cuando son las 2 de la tarde con 47 minutos establecemos. Este contacto totalmente en vivo desde la sede principal del Cuerpo de Bomberos de Caracas. Acá en este espacio ya se han acercado las autoridades quienes han realizado un importante recorrido. Son alrededor de 8 áreas que se estarán inaugurando el día de hoy en esta sede para el esparcimiento, formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos de Caracas. De inmediato vamos a escuchar a esta hora palabras del Jefe de Gobierno de Caracas, Naum Fernández. Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a todos los compañeros. Hoy en este día donde hemos decidido entregar estos espacios en, bueno, en esta víspera ya de lo que va a ser el cierre de este año 2023. Estamos ya próximos a lo que va a ser el 31 de diciembre y precisamente en conversaciones con nuestro Presidente de la República y con el almirante en jefe Remigio Ceballos, el compañero Mayor General Pérez Apueda y bueno, todos los generales bomberiles que nos acompañan el día de hoy. General Jefe Nacional de Bomberos Juan Carlos que está aquí con nosotros. Alexander Nebrea y todos los equipos que trabajan en el tema de bomberos de la ciudad de Caracas. Bueno, tenemos una buena noticia para la ciudad. Estamos hoy, si se quiere, recorriendo una historia importante con el tema de los bomberos del gobierno de Caracas. Aquí en el distrito capital, en la ciudad de Caracas, precisamente hemos visto en los últimos días algunos elementos que se han de siniestro, que se han presentado en las autopistas. Bueno, tuvimos hace poco en el estado Miranda una tragedia y precisamente ahí estuvieron los bomberos de la ciudad de Caracas con su indumentaria, con su capacidad, resolviendo y coayudando en lo que es esa vocación de salvar vidas. Y precisamente luego también en diciembre, precisamente amaneciendo, el 25 de diciembre, bueno, vimos también otros siniestros que pasaron en autopistas hacia la Guaira y precisamente una vez más los bomberos de la ciudad de Caracas estuvieron presentes en cada una de estas situaciones que se presentan. Así también acompañamos al Ministerio de Interior y Justicia en las autopistas con lo que hasta ahora ha sido la política que bien ha desarrollado el Ministro Ceballos y que hoy precisamente quisiéramos destacar en este acto que de alguna manera queremos presentar a la ciudad y a todo el país, donde en la preocupación que tenemos por cada día mejorar las condiciones hoy hemos reestructurado totalmente el cuartel general de bomberos de la ciudad de Caracas. Una institución antigüísima, un edificio que tiene más de 56 años y que, bueno, tenía mucho tiempo en no recuperarse los espacios de entrenamiento y capacitación de cada uno de estos compañeros. En principio para nosotros es, diríamos, nos llena de orgullo el hecho de que puedan ellos tener una infraestructura que les permita desarrollar y funcionar en todos los ámbitos de la ciudad de Caracas. Los bomberos en Caracas, mi almirante en jefe, se ocupan no solamente de la atención en las autopistas y de los siniestros que pasan con las emergencias, sino que también tienen una planificación estratégica barrio adentro, donde nos acompañan en todas las zonas de riesgo a nivel de toda la ciudad de Caracas. Cuando el tema de las lluvias, ahí están los bomberos. En el tema de las quebradas, ahí están los bomberos. En el tema de garantizar lo que es el manejo del gas comunal, ahí están los bomberos resolviendo el tema de las bombonas y resolviendo, por supuesto, la educación para el manejo de este tipo de explosivos. Porque también eso, las bombonas aquí, cuando hay un mal manejo, pueden explotar unas bombonas. Y ellos, por supuesto, con una dedicación nos ayudan a que la familia tenga un mejor manejo de este instrumento. Pero fíjense, aquí hemos recuperado la torre de maniobra, que es la que vemos aquí enfrente, donde los muchachos acaban de hacer una exposición en estilo rapel, y donde, bueno, teníamos muchos años exactamente que no tenía ningún tipo de reparación. Está totalmente nueva el acondicionamiento de las escaleras, todo lo que es el tema de las paredes perimetrales, la cancha deportiva donde estamos ahorita haciendo este acto, que se recuperó totalmente el edificio, le hicimos una impermeabilización de todas las azoteas. Por supuesto, ahora ha quedado totalmente funcional. Le hemos dejado un gimnasio dotado. Bueno, que ahorita mi almirante en jefe dijo que llaman otra maquinita, ¿oyeron? Así que, bueno, vamos a mejorarlo. Y un auditorio que estaba cerrado, que tenía mucho tiempo ya, prácticamente estaba clausurado este auditorio. Lo hemos dejado totalmente nuevo. Hemos visto una presentación de jóvenes del Orfeón de la Alcaldía de Caracas en este espacio, y que por supuesto va a servir, si se quiere, para lo que es la reunión y la activación de los distintos procesos bomberiles, y también los actos de emulación que se hagan en condición, por supuesto, de lo que son ascenso y todo tipo de actividad de bomberos. Y también, fíjense, en el ámbito de la mesanina, también hemos acondicionado todo lo correspondiente a la impermeabilización también de las azoteas que están en la parte de afuera, en la parte de adentro, así como hemos establecido una dinámica para que cada uno de los espacios, también juntamente con esto, estén funcionales. Hemos reparado ya cuatro estaciones de bomberos que corresponden exactamente a los lugares foráneos. Hicimos una primera y una segunda fase en Macarao. Ahora mismo tenemos recuperada la estación que va hacia el Junquito, que es la última de las cuatro que estamos entregando, juntamente con esta, y bueno, el plan Junto es Posible, que es un aporte del presidente de la República hacia la ciudad de Caracas, nos ha ayudado en lo que significa la recuperación de todos estos espacios para garantizar que los bomberos que son tan importantes para la ciudad tengan un espacio digno donde ejercer sus funciones. Para nosotros, los bomberos de la ciudad de Caracas se convierten en un ente fundamental. Los niños que hoy crecen en la ciudad de Caracas quieren ser bomberos, los muchachos a los cuales acudimos a la escuela, porque también el bombero de la ciudad de Caracas va a la escuela y hace cursos en cuanto al tema de los talleres que corresponden al tema sísmico. Como sabemos, tenemos una ciudad sísmica que siempre tiene movimiento, y en este marco los bomberos de la ciudad de Caracas también están permanentemente yendo a las escuelas, a los liceos, para garantizar lo que es la educación fundamental del qué hacer en situaciones como, por ejemplo, un siniestro, como, por ejemplo, un incendio, y en este marco también todo el tema sísmico. Creo que el día de hoy esto es más que un regado para la ciudad, es un elemento importantísimo, transversal, que nos ayuda a seguir organizando y a seguir estableciendo dinámicas fundamentales para que los bomberos, en este caso, tengan un mejor acto de funcionamiento. Así también ha sido el tema de la flota, así también ha sido el tema de la indumentaria. Creo que en este 2023, estimado ministro, nosotros nos han preocupado los dos elementos fundamentales que aquí se desarrollan, tanto bomberos como protección civil, y bajo ese esquema, pues, en los distintos derrumbes que ocurrieron en la ciudad de Caracas, que nos dejaron por lo menos unos 598 familias damnificadas, ahí estuvieron ellos garantizando, si se quiere, toda la adecuación de los sistemas, carpas de combate, para poder refugiar a toda esa cantidad de familias. Por eso, hoy rendimos tributo a todos los bomberos a nivel nacional, sabemos el compromiso del presidente de la República con todos los cuerpos de seguridad, y, bueno, que formamos parte de esa familia que nos interesa la vida, que somos solidarios, y que, por supuesto, los bomberos expresan ese amor por el pueblo caraqueño y por el pueblo venezolano en cada una de sus actitudes, en cada una de sus acciones. Son verdaderos héroes en cuanto al tema de la vida, los bomberos que están en la calle exponiendo su vida para salvar otra vida. Bueno, muchas gracias. Bien, allí escuchamos palabras del jefe de gobierno de Caracas, destacaba que con la recuperación de esta infraestructura se suman más de cuatro en la región de Caracas. De inmediato, vamos a escuchar las palabras del ministro del Poder Popular para las relaciones de la justicia. Bueno, por favor, vamos a sentarnos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los bomberos y bomberas, héroes y heroínas de azul, a nivel nacional, pero especialmente aquí, su comandante Palacio, aquí en el Distrito Capital. Bueno, que dependen directamente, pues, nuestro hermano Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, a quien agradezco la invitación a este acto, bueno, para ver los avances del trabajo que se viene realizando acá en la ciudad capital. también con el trabajo de nuestra almiranta Carmen Meléndez. Igualmente, a nuestro hermano Juan Carlos González, director nacional de bomberos, y toda la autoridad presente aquí, todos los jefes y jefas de bomberos que están haciendo presencia. Y también a nivel nacional. Hay algunas cosas. Nosotros estamos aquí cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente, bueno, de dar el respectivo balance, pues. Nosotros estuvimos temprano haciendo la entrega de los premios Cangrejo de Oro, Plata y Bronce por parte del 6 CPC. Y en esa entrega, bueno, los casos más sonados del combate contra el crimen y los premios que se entregaron. Igualmente, se hicieron algunas condecoraciones. Y, finalmente, el balance que ordenó nuestro presidente en materia de seguridad ciudadana. Y, precisamente, aquí, la materia de gestión de riesgo es muy importante. Fíjense algunos números. Nada más para que, en relación a la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar, de la cual todos formamos parte. Es un gran cuerpo a nivel nacional. No solamente los bomberos del Distrito Capital, que, bueno, Caracas es la ciudad de mayor densidad poblacional de Venezuela. Y siempre que hay incendio en cualquier sitio, ahí ya van todos los bomberos a apoyar a donde sea. Por eso es que hay una hermandad, una gran hermandad, hay un gran trabajo. Pero, fíjense que esta fuerza de tarea humanitaria, seis misiones internacionales, Bolivia, Chile, este año, solamente este año, Turquía, Siria, también estuvimos por allá, por La Habana, Cuba, trabajando. Y México también. Afectaciones por lluvia en dos estados, Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Cogede, Barina, Tachira, Mérida, Trujillo, Zulia, Sucre, Anzuate. ¿Y quiénes están de primero ahí? Los bomberos y protección civil. Siempre son los que llegan de primero al rescate de las personas. Más de 140 toneladas de enseres que mandó el gobierno bolivariano por instrucciones precisas de nuestro presidente a apoyar a los pueblos del mundo. Pero también, fíjense estos números de todo lo que tiene que ver con la administración de emergencias en el territorio nacional, que son protagonistas nuestros cuerpos de bomberos y protección civil. 96.641 trasladan ambulancias. 96.512 atenciones paramédicas. 82 salvamentos. Evitamos de que tuviesen inmersión. Cuando salvas 82 personas, salvas 82 familias. Salvas a la patria. 1.111 personas rescatadas. Atención de incendios a nivel nacional. Oído. 12.854 incendios controlados. Un aplauso para nuestro bombero y bombera a nivel nacional. De ellos, 2.333 incendios de estructura. 8.803 incendios de vegetación. 1.718 incendios de vehículos. Hay que ver lo que esto significa. Es lo que mencionaba también nuestro hermano Nahum en relación a todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo en materia meteorológica. Bueno, con nuestras comunas, con nuestros barrios, en todo. 100 estaciones auroras instaladas a nivel nacional. Bueno, para verificar las temperaturas del ambiente, la humedad, los niveles pluviométricos. Y esto sirve de alarma para, bueno, alertar rápidamente a la población ante los incrementos de las lluvias. Igualmente, bueno, nosotros hemos venido durante todo el año favoreciendo y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la dotación en general, equipamiento constante y permanente a todos nuestros bomberos. Pero lo más importante de esto es que desde la Dirección Nacional de Bomberos, desde el Sistema de Gestión de Riesgo, con el apoyo también de las experiencias de nuestro hermano Nahum y de todos los compañeros directores de distintos cuerpos de bomberos, bueno, vamos a iniciar un periodo de 30 días para tener listo el Plan Nacional de Dotación General de nuestro Cuerpo de Bomberos con todas las tareas y todos los requerimientos que en los próximos seis meses y doce meses vamos a dividir los elementos necesarios, básicos, para avanzar en el fortalecimiento de nuestro bombero a nivel nacional de las 180 estaciones de bomberos que hay en todo el país. Y nosotros en estos primeros seis meses vamos a avanzar para poder garantizar la protección del pueblo que es la orden de nuestro presidente. Tenemos cinco consensos que han sido alcanzados por nuestro presidente. Consensos nacionales, de unión nacional, de criterio nacional, bueno, la recuperación de la economía, el fortalecimiento de la economía, el rechazo a las sanciones porque somos soberanos, libres e independientes. Así como nosotros somos soberanos en materia de gestión de riesgo y podemos enviar a la fuerza de tareas humanitarias Simón Bolívar a cualquier parte del mundo a apoyar o dentro de nuestro país a apoyar cualquier emergencia o desastre que han ocurrido, bueno, igualmente nosotros somos soberanos para avanzar en el desarrollo de nuestros cuerpos de bomberos y que es mejor que precisamente con esta planificación que nos permite a nosotros avanzar. De manera que vamos a tener una serie de encuentros a partir de este momento para establecer las tareas claras y avanzar. Igualmente nuestro presidente ha autorizado para todos nuestros bomberos a nivel nacional y protección civil en la incorporación a el bono de los cuadrantes de paz para nuestros compañeros bomberos y bomberas. De manera que, bueno, ya ustedes podrán inmediatamente verificar ese beneficio para todos nuestros bomberos y bomberas. Y, por supuesto, que avanzando en el sistema integrado bomberil que aparece en la ley nosotros tenemos que ir hacia allá colaborar y cooperar con nuestros gobernadores con nuestros alcaldes para integrar los esfuerzos y ir buscando las mejoras constantes. Nosotros, como el esfuerzo de nuestro comandante presidente para ir incrementando la dotación, bueno, estamos dando un arranque también en lo que es el alcanzar 3.000 cuadrantes de paz a nivel nacional. Tuvimos un incremento del 22% de cuadrantes de paz en este año. Llegamos a los 3.000 cuadrantes y eso también implica una dotación de vehículos para, por supuesto, garantizar vehículos multipropósitos para atender incendios y rescates, por ejemplo. y estamos innovando en esa materia, los bomberos están innovando. Nosotros acabamos ahorita de asignar 10 vehículos solamente para los bomberos del Distrito Capital ya y eso dentro de los próximos 10 días deben estar listos con sus tanques de espuma química con, también con todos los materiales de rescate para ser utilizados unos vehículos multipropósitos y otro tipo ambulancia igualmente motocicletas para reforzar a los bomberos del Distrito Capital esto como contribución a nivel nacional de manera planificada de lo que va a ocurrir en los próximos meses mes a mes entrega continua y permanente de nuestro presidente de material para poder avanzar en la protección del pueblo y también el bienestar y hablamos bueno el tercer consenso que es la paz es la paz mantener la paz hemos alcanzado la paz y la vamos a mantener la paz es el mayor compromiso más allá de quienes quieren alterar la paz del pueblo no fíjense nosotros logramos en una campaña de 50 días ordenada por nuestro presidente poner bajo régimen penitenciarios los 83 centros penitenciarios desmantelamos totalmente las bandas criminales que existían en esos centros penitenciarios se acabó 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 la pica se acabó la cárcel de Trujillo se acabó la cárcel de Yaracuy se acabaron se acabó tocullito esa cárcel todos esos individuos que ejercían crimen también están siendo procesados por cometer delitos dentro de las cárceles y eso ya no lo vamos a permitir jamás vamos a avanzar como lo ordenó nuestro presidente en bueno garantizar que las personas que están en conflicto pues con las leyes pasen a transformarse y se reincorporen a la sociedad con trabajo con educación bueno con cultura con deporte etcétera y también todas estas victorias que nosotros hemos alcanzado porque hay que ver lo que significa ser capaces de combatir esa cantidad de incendios todo lo que significa la formación la preparación la capacitación de nuestros funcionarios policiales y nuestros funcionarios de bomberos y de protección civil para atender emergencias para proteger al pueblo para salvar al pueblo sin importar los peligros las alturas las temperaturas porque el fuego afecta en cualquier parte del territorio nacional igualito y ahí están con valor con abnegación y con disciplina nuestros compañeros integrantes de los cuerpos de bomberos de manera pues que yo los felicito y les agradezco profundamente en nombre de nuestro presidente de todos los bomberos a nivel nacional estamos avanzando y este año va a ser muchísimo mejor sobre todo con esta gran jornada que nosotros vamos a realizar bueno precisamente para potenciar la gran misión cuadrantes de paz los bomberos tienen que adaptarse a los cuadrantes de paz la cuadrante de paz es la estrategia real estructural para apoyar a nuestro pueblo y nosotros vamos a seguir trabajando con mucho compromiso y mucho esfuerzo para garantizar que todos todos estos consensos y sobre todo el consenso uno de los más importantes la recuperación del estado de bienestar de todo nuestro pueblo del estado de bienestar de nuestros bomberos y sus familiares también están incluidos allí para las mejoras que nosotros vamos a alcanzar en este próximo año que ha sido un trabajo constante ha sido un trabajo que se ha visto ha sido un trabajo que se ha venido haciendo paso a paso paso a paso y se ha ido logrando una dotación permanente y constante pero ahora más planificada y más fuerte para que verdaderamente nuestros compañeros puedan hacer el ejercicio pleno y garantizar la seguridad de su propia persona cuando están haciendo esa misión cumpliendo esa misión bueno para poder seguir cumpliendo todas las misiones necesarias para rescatar para salvar para cuidar y para proteger a nuestro pueblo y por supuesto ese quinto consenso es que el ESEQUIVO es nuestro está ratificado es nuestro nosotros vamos a mantener el combate permanente la lucha permanente la alerta permanente no habrá nada ni nadie que nos quite el ESEQUIVO el sol de Venezuela nace en el ESEQUIVO de manera pues que felicitaciones hermanos y hermanas bomberos vamos adelante a trabajar y cuenten con todo el apoyo el órgano rector en materia de seguridad ciudadana felicitaciones muchas gracias bien allí escuchamos palabras del ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo quien ofrecía un importante balance destacaba que más de 12.800 incendios han sido controlados a nivel nacional además del anuncio del plan de dotación general donde se van a fortalecer este cuerpo de bomberos a nivel nacional a los más de 180 estaciones de bomberos que existe en nuestro país es así de esta manera con estas imágenes como se ve el fortalecimiento de este importante cuerpo de seguridad del estado y con ella retornamos al contacto venga todos muy buenas que se ve el fortalecimiento que se ve el fortalecimiento